Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Tómala, AMLO exhibe nuevamente a Chayucena y pues esta enojada le contesta al presidente. Nuevamente el presidente le da una tunda a la Chayucena y le exhibe que tiene nexos, pues ahora con latinos. Bueno, entre comillas, porque ahorita vamos a ver algo para que vean cómo manejan los medios convencionales lo que dijo el presidente a lo que realmente dijo. Así como ustedes escuchan. AMLO señala a Azucena Oresti por supuesta contratación en latinos y ella lo niega. Miren, pues aquí está el video. Afirma AMLO que hay una alianza entre latinos y mexicanos contra la corrupción y que tienen muchísimo dinero de personajes de México y extranjero con estrategia golpista. Y que también hasta la Chayucena Oresti pudiera tener algo que ver con eso. Vamos a ver este video para todos ustedes. También le ofrecieron, o no aceptó o no la dejaron y siguió ahí, pero sí le ofrecieron también. Y en los otros medios, bueno, ahí en latinos están los del Reforma, columnistas del Reforma. Y yo no tenía interés por saber dónde se había fundado latinos y quién estaba como dueño de latinos. Y resulta que se fundó en Estados Unidos y que los dueños de latinos son familiares de Roberto Madrazo. O no tienen ligas con el que fue gobernador de Michoacán. Sí. Y desde el punto de vista periodístico, editorial, pues es Loret de Mola, el principal. Y están vinculados con el grupo de mexicanos en favor de la corrupción, de Claudio X. González. Están interrelacionados. Entonces, traen un plan para seguir con el golpeteo mediático, con la estrategia golpista y mucho dinero, muchísimo dinero, de personajes de México y también dinero del extranjero. Ojalá y ellos nos ayudaran a transparentar de dónde se obtienen los recursos para que la gente sepa que un conductor de radio, de televisión, un periodista está recibiendo dinero con un propósito. Bueno, pues lo que dice el presidente es muy cierto y les voy a decir algo. El presidente no habla nada más por hablar. Cuando el presidente dice algo es porque él sabe las cosas, tiene la información, tiene acceso a esa información, así que no tira la piedra y esconde la mano. El presidente inclusive dijo que tiene hasta pruebas de todo esto, ¿no? Y mencionaba que hasta Chayusena Oresti la querían contratar en latinos y trabajar para los dos medios, que es Milenium y también latinos, para que abajita la mano pues sigan en su medio y de todo modo sigan golpeteando porque pertenezcan a latinos. Y esto fue lo que dijo el presidente. Pero según sale a Chayusena Oresti y le contesta al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué dice presidente López Obrador? Que me están contratando en latinos y que usted tiene pruebas. Le pido de nuevo, con todo respeto, las presente porque está dañando mi relación con las únicas dos empresas donde con mucho, con mucho orgullo trabajo, que son Milenium y Radioformula, está dañando mi relación. O sea, primero, pues estaba de golpeadora, la utilizan como cebo, las empresas como Milenium y Albu Radioformula, porque es un títere Chayusena Oresti. O sea, es una empleada, pero pues todavía no le queda el 20, ella se cree que puede hacer y deshacer. Bueno, ahí está, ahora que la usan como cebo para provocar y golpetear a este gobierno y el presidente no habla por hablar y les dice sus cosas, que se llama derecho de réplica, ahora sí se pone a llorar. Le pido de nuevo, con todo respeto, las presente porque está dañando mi relación con las únicas dos empresas donde con mucho orgullo trabajo. Y luego le manda besitos a latinos. Mis respetos y cariño a mis compañeros y compañeras de latinos, pero lo que usted, López Obrador, dice es una mentira. Y aquí vamos a ver algo importante. Dice aquí Chayusena Oresti, que dice el presidente López Obrador, que me están contratando en latinos y que usted tiene pruebas. El presidente no dijo que la habían contratado en latinos. Aquí lo que el presidente dijo y lo escucharon al principio del video, que la querían contratar pero ella no quiso. Deberías ver las mañaneras, Chayusena. Dijo que intentaron contratarte, pero que no aceptaste. Yo sé que solo lees lo que por consigna les convenga a sus jefes y ahorita con esto todos se van con Chayusena. Chayusena, hashtag yo soy Chayusena, te defendemos, eres una gran periodista. Que de periodista no tiene nada porque solamente es una lectora de noticias, les ponen un pronter y ahí está sentadita solamente para leer. Y ahorita se los voy a demostrar. Y mire, pero podrías ver la mañanera informarte de mínimo, la vida no es un teleprompter, aquí mismo se lo dijeron. Porque vean, hablando de la señora Chayusena Oresti, le digo que tengo información suficiente, fue lo que dijo el presidente. Hay intento de contratación en latinos. Y desde que el presidente lo dice es que sí tiene las pruebas. Mas no dijo que le había contratado latinos. Que hay intento de contratación en latinos. Ahí en Milenio, latinos ofreció trabajo a 13. Y uno aceptó que fue Aguilar Camín. De hecho yo estuve hoy en la mañanera y lo escuché de frente al presidente cuando lo decía. A Azucena también le ofrecieron, pero no la dejaron sus patrones de Milenio. O no aceptó porque no quiso. Esto fue lo que dijo el presidente. No dijo que la habían contratado en latinos. Y vean cómo sale a hacerse la víctima, la víctima. Ay, señor presidente, ¿por qué dice eso? Está dañando mi relación con los dos únicos trabajos que me dan orgullo. Porque me gusta comer chayote y me gusta golpetear. Radioformula y Milenio. Y ella lo niega, pues ni modo que diga que sí. Y no solamente eso, sino que ya se presenta como una víctima, ¿no? Se presenta como la víctima. Y es que, ¿qué se puede esperar? Azucena intenta golpear al gobierno y termina haciendo el ridículo. Para que vean que solamente es una lectora de teleprompter. Y de repente cuando no tiene su teleprompter se le va el avión. Aquí hay una prueba de esto porque aquí intentaba golpear al gobierno. Y vean lo que termina diciendo. Tremendo ridículo. Esto es su ídolo de barro para los opositores derechangos. La chayucena Oresti. Y aquí se la mostramos tal como vino y tal como es esta chayucena. Miren ustedes. Están viviendo todos los días. Y no parezca que la autoridad los desmiente. Porque eso lastima a la institución. Lastima al personal, Zoe. Discúlpeme, Azucena. Quisiera que me dijeras en qué momento han salido a desmentir un médico. Bueno, han mencionado que lo de Eugenio Derbez. Supuestamente ahí quería golpetear diciendo. Que Zoe Robledo había dicho que los médicos estaban mintiendo. Y dice, a ver, ¿cuándo yo he dicho que un médico estaba mintiendo? Y pues bueno, cuando a Eugenio Derbez le dijeron que él mentía. Ahora resulta que Eugenio Derbez es un médico. Esto pasa cuando pseudoprofesionales como la doctora Muelitas, Andean Fibin, presume ser epidemióloga. Y luego, pues, geopolítica. Y así varios de la oposición que resulta que son todólogos. Pues ya también se la cree, Chayucena Oresti. Y dice que Eugenio Derbez es doctor. No, para que ustedes vean que están acostumbrados a leer su teleprompter. Este es su periodista de barro para todos los derechangos. Aunque les duela y les arda. Esto no es periodismo. Esto es pura basura. Y Chayucena Oresti, claro que es una empleada contratada solo para golpear. Le duela a quien le duele. Y vamos a ver nuevamente su ridículo porque la verdad me gusta. Están viviendo todos los días y no parezca que la autoridad los desmiente porque eso lastima a la institución, lastima al personal, Zoe. Discúlpeme, Azucena. Quisiera que me dijeras en qué momento han salido a desmentir un médico. Bueno, han mencionado que lo de Eugenio Derbez. Dijeron que Eugenio Derbez estaba mintiendo. Eugenio Derbez no es un médico y no es un médico del Seguro Social. Discúlpeme, Azucena. Quisiera que me dijeras en qué momento han salido a desmentir un médico. Bueno, han mencionado que lo de Eugenio Derbez. Dijeron que Eugenio Derbez estaba mintiendo. Eugenio Derbez no es un médico y no es un médico del Seguro Social. Ahora resulta que Eugenio Derbez es un médico del Seguro Social. A ver, ¿cómo les quedó el sicirisco? Mis estimados derechanos con su ídolo de barro. ¿Verdad que no muy bien? No es de estrellarse de los comentaristas que vivían del erario. En su inmensa mayoría están bastante limitados. Y lo podemos ver, ahí están los ejemplos. No estoy diciéndolo por decir. Lo muestro con argumentos y con pruebas. Azucena o Chayusena Oresti es una lectora de noticias. No es periodista. En la comodidad de su asiento solo le gusta golpetear y tirarle a este gobierno por consigna. Aunque diga que no es cierto. Así como ahorita saliendo a hacerse la víctima. Cuando el presidente dijo que la querían contratar. Mas no que la habían contratado. Vamos para que ustedes vean cómo tergiversan la información. Y luego salen a llorar. Hasta para eso son cobardes. Lamentable. Tómala. AMLO exhibe nuevamente a Chayusena Oresti. Lo acaban ustedes de ver. Y no creerás lo que le contesta. Ay señor presidente. Porque bueno ya lo vieron. Para que se lo repito. Porque me meto en mi papel. Y pues bueno amigos. Muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo de su buen amigo Charlie. Los invito a que se suscriban al canal. Activen la campanita. Den en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos. Y de igual manera compartan y difundan los videos. Para que esta información llegue a todo en México. Y se sigan ardiendo los derechangos. Creo que si. De igual manera los invito a ver los canales alternativos. Como son el canal de las benditas redes sociales en vivo. Que juntamente con el canal de las benditas redes sociales. Ahí yo soy corresponsal. Los invito a ver los canales de estadística política. No te exprese MX. Y por supuesto. Mi canal. Informa 24. De su buen amigo Charlie.